¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas, ¡qué gusto tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer una cebollita morada encurtida que está buenísima, es ideal para acompañar tacos, tostadas, tortas, antojitos mexicanos, ensaladas, es deliciosa, bien práctica y bien fácil de hacer, así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra deliciosa receta son dos cebollas moradas, una cucharadita de orégano mexicano, media cucharadita de pimienta gorda, media cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de azúcar, esta es opcional, una cucharadita de sal, una taza de agua, media taza de vinagre de manzana y media taza de jugo de limón. Lo primero que vamos a hacer será cortar la cebolla en medias lunas, para esto le vamos a quitar la cáscara y la reservamos. Encendemos la estufa a fuego medio y vamos a vaciar una taza de agua y ya que empieza a hervir le vamos a agregar la sal y el azúcar, este es opcional, si tú prefieres no agregárselo, lo podemos humitir. Lo vamos a mezclar para que se integre muy bien. Le agregamos el vinagre de manzana y este lo podemos sustituir por vinagre blanco. Mezclamos y ya que empieza a hervir apagamos la estufa. Ahora en el frasco en donde vamos a hacer el encurtido vamos a vaciar las pimientas, tanto la gorda como la pimienta negra entera y vamos a ir agregando la cebolla y como a la mitad le vamos a agregar el orégano mexicano y seguimos con la cebolla. Y le vamos a agregar el jugo de limón, así como la mezcla de agua con vinagre y lo tapamos. Mezclamos muy bien y lo dejamos enfriar, ya que esté frío lo llevamos al refrigerador por mínimo cuatro horas para empezarlo a disfrutar o de preferencia hasta el día siguiente. Dejé las cebollitas en el refrigerador por toda la noche y mira ya como cambió el color, se ven bien ricas. Ahora las vamos a abrir y las vamos a servir. huelen bien rico y ahora sí a disfrutar pues ya están las cebollitas encurtidas así que vamos a probarlas para esto. Yo ya me hice un taquito de aguacate y le voy a agregar de estas cebollitas que huelen delicioso y ahora sí a probar ¡Saben tan ricas! le dan un sabor exquisito a este taco que solo tiene aguacate. Tienen un sazón delicioso, te van a encantar. Así que te invito a que elabores la receta. Y si tienes una duda, pregunta o sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Si te gustó este video, dale a ver si te gustó. Dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta. Bye. Yo me quedo aquí comiendo mi taquito.